El Mesero El Mesero El Mesero El Mesero Normalito, dirían aquí en mi pueblo Normalito, nada espectacular Se me hace que tiene más el Eugenio tú Acá entre nos, oigan por cierto Hermana, les quiero comentar una cosa Pues que entonces Resulta que les iba a decir, hermanas Que justamente El día antier Encontré en mi En mi archivo de cosas Lo que yo ya les había contado hace mucho tiempo Que les dije Que estando en Miami Yo había ido al estreno de una obra de teatro De Paulo Quevedo Hay que por cierto Paulo Quevedo Te mando besitos Abrazos Saludos El de Cairo, ¿no? El que fue de Cairo Ajá De los primeros Cairo Que está bien buenote También estuvo ¿Sabes qué, Filip? En Doña Bárbara En las series estas De los narcos Y eso Ahí está bien Unos brazotes Y unas piernas No, digo Digo, todos Bueno, de los tres Los musculosos Eran este chavo Que dices Era este Eduardo Verastegui Y el flaquito Era Paul, ¿no? El rubio El chavo rubio Ajá Pero los otros dos Estaban tronadotes Que después entró también El este Azad Ah, pero ya fueron Los dos Cairo Ajá Y Gabriel Soto También anduvo ahí El marido de ¿Cómo se llama? De Lorena Herrera Lorena Herrera Bueno Ajá Y Gabriel Soto Resulta que encontré Este Ese Ese video Y este ¿Y qué creen? Que la primera escena Cuando se abre el telón Aparece Paulo Toqueteándose Fili Bañándose Está bañándose Ahí en Se supone En un convento Se está bañando Y se está toqueteando Bien a gusto Y con unos gritotes Así como yo Bien a gusto Pues ya encontré Esas imágenes Pero lo malo es que Aquí no las puedo Subir Porque nos Cachetean Ya saben Pero ya Súbelos al Patreon Ya lo subí Ya están ahí Y ahí están En productora 69 VIP de Patreon Así que Los que forman Parte de Patreon Entren y véanlo Porque está bien Oye ¿Qué tal Que ahorita Que está todo Este asunto De lo de la pandemia Y del coronavirus Y todo Pues mucha gente Sale de las De las grandes ciudades Y trata de refugiarse En las provincias En lugares En lugares muy bonitos Además de todo Mi George Por lo menos En México Bueno Mi George Podemos hablar De que hay gente Que se fue A Cuernavaca A Acapulco Algunos otros lugares En donde pues A lo mejor Tienen sus casitas De descanso Y que no rentaron Por meses ¿No? Algún lugar Y este Y se van para allá Pues para no estar Obviamente En el foco O en el centro Donde ahorita Está toda esta situación Pues qué tal Que hay Hay una persona Que es un músico Que es conocido Que es muy conocido De hecho Él fue integrante De varios grupos Pero además de todo Estuvo en el tri Con Alex Lora Ya hace algunos años ¿No? De hecho por ahí Compusieron canciones juntos Y todo el rollo Pues con su esposa Fíjate Vinieron desde Londres Porque ya ves Cómo está la situación Ahorita En Europa Toman el avión Se vienen para México Y dicen No pues en la Ciudad de México La verdad no queremos estar Se van a un pueblito Que se llama Cuauhtepec En Veracruz Y por allá Pues nada más Imagínate el calorcito Dijo Pues nos la vamos a pasar Bien a gusto Todo el rollo ¿No? Llegan y rentan Una Una Este Un departamento En estos sitios De internet Que No recuerdo Si fue en el de ¿Cómo es? Airbnb ¿Cómo es? Airbnb Airbnb Ahí creo que Vieron un anuncio Rentan un departamento Y hasta eso Pues no les salió tan caro ¿No? Te iban a pagar Cerca de cinco mil pesos Al mes Por un departamento Entonces dijo Pues está re bien Viene con todo Con todos sus instrumentos musicales Que pues aparte de todo Siendo músico profesional No creas que son baratijas No creas que cuestan cualquier cosa No pues si son bien caros Los instrumentos musicales Desde la guitarra eléctrica Y todo el rollo Todo importado ¿No? Pues ya se instalan en el lugar Y todo Oye mi George Pues no No se pone este chavo A ensayar Y todo el rollo Ah porque ya tenían ahí Como dos semanas Cuando se ponen a ensayar No le empieza a salir agua De adentro de la guitarra Y empieza a ver su batería Toda húmeda Todo feo No mi George Estaba el La casa esta prácticamente inundada Estaba sucia Bueno Todo mal Se les entregaron un mugrero Les entregaron un mugrero Pero haz de cuenta Como muy disfrazadito Haz de cuenta Como que no pasaba nada Pero en realidad Pues ya al pasar de los días Ya se fueron dando cuenta Pues que no estaban las cosas Como que muy bien Las cucarachas Y todo el rollo ¿No? Pues van a reclamar A donde habían contratado ¿No? Bueno pues haz de cuenta Que los fueron a ofender Haz de cuenta Que les fueron a decir Este Lo peor del mundo Y entonces empiezan Los dueños A decirle Pues mira Si quieres largarte de aquí Por mí Lárgate ahorita mismo No importa que sea La madrugada Hay ofendido Los genios Además de puercos Y incumplidos Todavía se ofendieron Y aparte de todo Mi George Fíjate que es Es muy Pues es A veces se siente Uno hasta impotente Porque me decía Este chavo Fíjate Philip Llego yo con mis cosas Que no son nada baratas Y mis estuches Ya estaban echados a perder Entonces le dije a este cuate Oye mínimo Págame los estuches Ya los instrumentos Ni pa' qué decirle ¿No? Afortunadamente Los tengo asegurados Pero los estuches no Y son bastante caros Y le dice Mira si tu problema Son son los estuches No te preocupes Y échalos a la basura Al cabo que ya ni sirven Así de ese tamaño Bueno O sea vale gorro Completamente esa gente Se empezaron a hacer De palabras mi George Y en la madrugada Ahí tienes a este señor Con su mujer Que se tienen que salir Y a ir a buscar un hotel Para quedarse Pero habían dejado Un voucher firmado Porque ya sabes Que normalmente Te hacen que dejes garantía Y todo el rollo Pues no les hacen efectivo El voucher Y ahora ya no les quieren Regresar su dinero ¿Por cuánto dinero? Pues mira No fue mucho Porque obviamente Estamos hablando Era un departamento pequeño Y todo No es el dinero Es el hecho mi George O sea ¿Por qué te van a cobrar? Sí pero a fin de cuentas El dinero también ¿Cuánto les quitaron Aparte de que no se cumplieron Todavía te quitaron Más dinero Exacto Mira Este lugar que te digo Se encuentra allá En Cuauhtepec Y los dueños De este complejo Tienen pastelerías Que son pastelerías Muy conocidas Allá que se llaman La Toga Así se llaman Estos lugares Y también manejan hoteles El Hotel San José De la Plaza Allá de Cuauhtepec Veracruz También está a cargo De la administración De ellos Pero tan más groseros Y tan más prepotentes Y todo Bueno ahorita Este matrimonio Está viviendo En un hotel Teniendo pagado Y el departamento No ha sacado No ha podido sacar Todas sus cosas Porque muchas Se quedaron ahí Dice pero me da un terror Ir a meterme Porque no sé Si ahora que vaya Me vayan a agarrar A golpes No pues que Que levante la denuncia Y que lo acompañen Policías A sacar sus cosas Tampoco se tiene Que arriesgar Ahí te va Que le dijo No 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 Pero ahí te va Que les dice Sabes que Yo voy a traer Una patrulla Y voy a este A Ahora sí Que a contar Todo lo que sucedió Y que le dice No te preocupes Aquí la ley Somos nosotros O sea la policía La policía trabaja Para nosotros Que haces contra eso No hay que aplaudirles Que haces contra eso Los mugrosos esos De pastelería La togan Y vayan a comprarles Ahí del hotel ¿Qué? El hotel Se llama San José Plaza Hotel Gedion de San José Plaza De Ocotepec De Cuauhtepec En Veracruz Ah Cuauhtepec En Veracruz Ni vayan Ni vayan Ese mugrero Porque Fíjate Antes traes dinero Y puedes irte A otro hotel No te puedes cambiar Pero imagínate Que vas ya con todo Según tú Ya todo pagado Y ya con los gastos Pues casi Cubiertos Te avientan a la calle Y por qué Con qué Con qué pantalones Así que bueno Pues ahí Ojalá que se pueda resolver Que se debe de resolver Y este Y tengan cuidado Porque mi George ¿Te acuerdas Cuando nosotros Anduvimos por allá En Seúl Que Que contrataste Rentaste Un hotel Que decía Que estaba A cinco kilómetros De Seúl Y que además Era un hotel De cuatro o de cinco estrellas No recuerdo Pues no fue La ocasión En la que nosotros Les contamos Que tomamos un taxi Y que nos llevó Cerca de tres horas Por carretera A un lugar Lejísísimos Y cuando llegamos No era un motel De paso Y un mugrero También Y un mugrero Y por ejemplo Eso a mí nunca Me lo regresaron Fueron quinientos dólares Que nunca me regresaron Fíjate Más los trescientos dólares Que nos gastamos En puro taxi Para ir y venir Nada más de ida y ven O sea están hablando Fíjense ochocientos dólares Que son Casi veinte mil pesos Sí 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 Que nadie me pagó Entonces mira Mejor es Pues directamente A un hotel Y directamente Este Con algo más seguro A quien le pueda reclamar Porque esta gente ¿En qué te ayuda O qué garantías tienes? No Porque yo todavía recuerdo Que le Digo Con la limitante Del lenguaje Todavía le reclamaste Al del hotel Y todavía Se puso al brinco Y todavía dijo No es que no hay devoluciones Ya está pagado Y no hay devoluciones Y arrégleselas Como puedan Pues no ¿Cuántas noches Nos quedamos ahí? Una y ocho Una Cuando ya Cuando ya habías pagado ¿Cuántas eran cinco? ¿No? ¿Cuántas eran? Algo así ¿Quién sabe? ¿Eh? Y ya tuvimos que salirnos Y pues a ir a otro lado Y aparte como dices El transporte ¿No? No es una de Una de pleitos Y pareciera que te hacen No, renten directamente a teles Mejor ni se anden arriesgando Porque no saben Ni con quién se van a enfrentar Y luego hasta enemigos Con enemigos Terminas ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran? ¡Gracias!